...suficiente para avanzar. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada en ataque, no hay profundidad. David Silva. Canté. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Ahí va Cristiano. Avance y... Ahí está Cristiano para definir. Y esa pelota pega en el palo y se mete. Se estaba escapando en la pelota y al final asistida por el palo termina en el festejo de gol. Tengo la impresión que ahí le pegó para que el poste lo ayudara. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1 a 0. Canté. Azar. Cristiano Ronaldo. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Eden Azar. David Silva. Este es para Suárez. Casi marito. Y Fernando, ¿qué querés que te diga? La dejó pasar. Habrá que esperar la próxima. Coque. Parejo. Luis Suárez. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Suárez. Parejo. Se cruza bien para tapar. Eden Azar. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Entra solo contra el arco. Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Isco. Se acerca zona de ataque. Y así patea. Ahí está el arquero para llevar tranquilidad. Sergio Ramos. Luis Suárez. Magnín. Este es grande para Cristiano. ¡Uh! Increíble, Mario. Ya estaba gritándolo. No lo podemos creer. Servidito para Messi. Ahí viene la pelota. Se le escapa y le vuelve a quedar. Coque que se lo acaba de sacar de la chistera. Enorme el servicio. Ahí está Cristiano para definir. ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Dos goles ya en su cuenta. El equipo ahora insistirá en buscarlo porque está on fire. Y con esto el marcador está a dos goles a cero. Luis Suárez. ¡Epa! Este es buena. Buena la entrada. La pelota sigue suelta. Va de nuevo con la entrega a su compañero. Parejo. Messi. ¡Servi le pega! Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. David Silva. Suárez. Lleva la pelota a zona de peligro. La puede cruzar. Cristiano Ronaldo la tiene. Se para meterse de nuevo en el partido. Esa pelota pegó en el travesaño y se metió. Mirá Marito como vuela la pelota. Pega con una fuerza espectacular. Impresionante en la parte inferior del travesaño. Un poco más. Y se va por arriba. Así está la cosa, señoras y señores. Dos a uno. Nelson Semedo. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Él disparó. ¡Pega en el travesaño! Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. Parejo. Messi. Suárez la tiene. ¡Majisco! ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Como dice el dicho Mario, tanto va el cántaro al agua. Bueno, se rompe. Y se rompió el arco. Ya era hora. Ya era hora porque la cantidad de oportunidades que se había perdido, menos para menos que en una de ellas pudieran anotar. ¡Muller se va metiendo en campo rival! ¡El balón está suelto! Se jugarán tres minutos más en este partido. Messi. Suárez. De nuevo sigue trasladando la pelota con un pincel. David Silva. Hummels. Luis Suárez. Suárez. Se viene el entretiempo. ¡Vamos con el segundo tiempo! Lo dejaron solo. Ganaron bien la espalda de la defensa. Aleja la pelota de su portería. Aquí puede haber una oportunidad. ¡A volar esa pelota! La quise colocar o definió bien. Hay que felicitarlo, Fernando, porque eligió lo mejor, pero la ejecución no fue tal. Hernández. Luis Suárez. Luis Suárez. Se acerca y crea peligro. Parejo. Cristiano. Es difícil tener suficiente tiempo para analizar la primera parte. Nada más de una magnífica asistencia de Suárez y ahí se viene. Está atacando con apoyo. Robben. ¡Ahí le pegó Müller! La pelota es absorbida por el portero. David Silva. Transporta la pelota a zona de ataque. ¡Ahí va! La va a tener Luis Suárez. Cabezazo que se escapa y lejos. Te tengo que decir la verdad. Este le pegó como vos. Fatal. Le quedan pocas fichas por mover. Ahora lo hace desde el banco. Diego Godín. Coque. Luis Suárez. Parejo. Tony Cruz. Parejo. Bien. Arquero sin derrebote. Cristiano Ronaldo. Lleva la pelota a zona de peligro. Luis Suárez. Muy buena devolución. No lo deja pasar. Se queda con la pelota. Canté. Cristiano Ronaldo. Cross. Messi. Tony Cross. La claridad con la que juega Tony Cross es maravillosa. Kyle Walker. Thomas Müller. David Silva. Ahí está Müller. Entra en zona de peligro. Ha perdido la pelota. Parejo. Nelson Semedo. Nelson Semedo. Nelson Semedo. Diego Godín. Tony Cross. Messi. Se acerca a zona de ataque. y ahí le pega. El arquero que la tope y sigue. Imparable Suárez. Coque. Diego Godín. Suárez la tiene. El pase que le llega a Messi. Y ahí lo tiene. Le faltó muchísimo para hacer daño. Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. Bueno, algo que tienen que tener es un poco de paciencia en estos últimos minutos. Es una tormenta de centros al área. A veces entra a la cancha con un objetivo. Es no perder. Pero ahora este entrenador le ha agarrado la locura, podemos decir así. Pelotazos largos. Y a ver qué pasa. ¡Ruby! Parece un cambio esperanzador. Le resultará el técnico. ¡Ruby! Van a ir a pelear ahora por el córner de Silva. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Entra el jugador y quizá tenga una. Cristiano Ronaldo. Ahí la tiene. Puede tocar o hacerla solo. Walker. Es fácil la pelota tras ese cabezazo. Pero un peluchito le tiraron. Ah, se viene en recibir la pelota. Ahora tiene que soportar la marca, pero sigue con la pelota. Cristiano metiendo esta pelota a la espalda de los defensores. Esto va directo al arco, Luziores. Se va por el fondo. Tiro de esquina. Y está todo listo para que se realice el cambio. Se ve en el... ¡Le va a pegar! ¡Le va a pegar! ¡Le va a pegar! Y nuevamente otro tiro de esquina. Va la pelota desde el córner a la olla. Se aleja el peligro del área. En rechazado el balón. ¡Ahí está Messi! Balón para Cristiano Ronaldo. ¡Le va a pegar! El balón que se escapa. Y tiro de esquina. ¡Córner al corazón del área! Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Puede generarse peligro desde el saque de manos. El fútbol jugado con las manos y en suena de peligro. Luis Suárez. Coque. ¡Ojo arquero que se viene! ¡Gol! Señores, si todos los partidos fueran los mismos, este ya sería el máximo goleador. Porque apenas acaba de entrar y ha hecho su bolito. Otro gol y me parece que ya tienen el triunfo en el bolso. Y si antes había ventaja entre ellos, ahora se amplían. Muy cerca ya del final del partido y seguramente hay unos que quieren irse a casa a llorar. ¡Entramos ya en el último minuto de juego! ¿Cruz? Ya lo vieron. Dos minutos más le suman al partido. Transporta la pelota a zona de ataque. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¡Suárez! ¡El uruguayo es un killer! Con elegancia Mario, pero para la elegancia también hay inteligencia, ¿no? Y hay que tener la cabeza muy fría. Espera hasta el último segundo y la coloca donde él quiere. Así llegamos al final del partido.